y qué onda gente de youtube canal 2015 en un nuevo gameplay de los sims móviles se ha dado la actualización completa o sea la actualización ya estaba pero se ha dado la actualización entera de navidad y ahora tenemos todas las nuevas cosas de navidad acá arriba a la izquierda es lo mismo que como habíamos hecho con halloween que si juntamos en vez de no me acuerdo que era antes a ver es esto este tipo de palos de dulce no se como se dice si conseguimos cierta cantidad nos dan estos objetos que es lo último un abeto decorado y lo último sería el teaje este mejor atuendo posible si quieres celebrar el día del invierno yo ya desbloqueé este porque consigo 350 sería con 125 y se hemos desbloqueado este y yo consigo 350 de una después tenemos esto reino de madera yo le voy a conseguir todo esto fuera de cámara y voy a decorar mi casa con todo esto en este video borro el día del invierno y ya saben después voy a tener uno con todos los teajes desbloqueados y después voy a hacer el evento de la jornada laboral 12 jornadas de invierno creo que se llama tenemos la caja de regalos que supongo que esto será también lo mismo que el otro que si abrimos varias cajas nos van a dar distintas cosas y acá están con distintas cosas muchas distintas cosas que esto lo voy a abrir todo fuera de cámara lo voy a abrir para tener todas las decoraciones tenemos los peinados los tipos de peinados los trajes una banda de trajes está entre entre algunos y unas mesas un montón de cosas mira una banda de trajes una banda banda mal mesas mesas tipo de mesas voy a desbloquear todo esto fuera de cámara porque tengo que hacer mil eventos de estas boludeces que yo para hacerlo muy rápido voy a adelantarlo con dólares porque si no voy a tardar la vida tengo que fijarme cuál tiene más y lo adelanto con dólares el evento es sencillo como siempre todos los demás así que voy a hacer los eventos y vuelvo en un corte y con este que tenemos ya 2400 desbloqueamos el árbol de navidad y hasta acá dejo desbloquear porque es lo único que me hace falta para tener todas las decoraciones y empezar a decorar mi casa son las 2 y media de la mañana empecé a grabar ahora porque estaba grabando un episodio de God of War y 3 episodios más de otro juego de PS4 que estaré sacado así que se me pasó la hora volando a ver voy a comprar algo efectivo de pomposos compro esto tu recompensa de 12 jornadas de vida de invierno 12 jornadas camino de mesa cuadrado cálidos esto va a estar en el comedor una mesa de noche blanca a ver todas estas son decoraciones que voy a poner en la casa ahora a ver algo festivo renovarse o morir mesa farfolla festiva camino de mesa de frío festivo mesa taroza galleta glaseada y mesa año nuevo con destellos ok creo que esto es todo no o creo que hay otra cosa al final no 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 uy bueno esto es hora para el coso voy a hacer una transición voy a abrir muchos de estos para ver que esto que me toca pero a ver que es lo que tiene tiene muchas cosas así que voy a hacer una transición voy a abrir muchos de estos y ahí si vamos a empezar a decorar la casa ok así es como quedo puse esto así puse esto acá afuera con esas luces así puse esto acá acá hay una cagada que no me tocó todo de esos árboles y no puede ponerlo acá en medio pero bueno no me tocó nunca más y bueno ya fue acá dentro puse otro de estos más acá puse un cubo celeste y abajo un tipo de velas acá puse esto ahí puse unas luces acá puse unas estrellas acá puse esto y acá también si pueden ver que queda bien y acá puse esto y ahora me doy la vuelta y se viene todo el quilombo todo esto es lo que tengo que poner que lo voy a hacer ahora aplicamos a esto y vamos a poner esto esta chimenea acá ya tuve más o menos planificado un poco las cosas porque si no así alto lío ponemos este acá a ver que colores tiene el rojo está mejor este ahora esta mesita la dejo acá acá a ver de que colores tienes rojas pongo esto acá arriba y esto acá arriba a ver esta mesa la saco porque ya la puse ya puse una mesa de estas pero la quise mostrar a esa porque no tenía lugar puse esta que es otra mesa de navidad y me gustó esa y esa la hace no sé qué cosa que sea eeeh dónde está así va a ver vamos a poner esta mesita que es de año nuevo que todavía no es pero bueno la voy a poner acá y creo que con este blanco y encima de eso voy a poner esto que me encantó no esto no no jodeme que lo guardé uu guardé el árbol bueno esto que está acá que es magia de medianoche me gustó este y lo voy a poner que está acá que está encima de esto y esto lo voy a adelantar más adelante ahí está uu esto en el medio creo que está en el medio ahí está es ahí a ver ahora voy a llevar este árbol lo voy a dejar afuera no este no este árbol lo voy a dejar acá afuera acá por dios ahí acá afuera porque 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 está lleno de nieve y parece como que estuvo afuera y se congeló entonces me gusta ir después tenemos este árbol que lo voy a poner acá ya tengo un dilema donde pongo donde pongo déjeme pensar un rato y veo qué onda muy bien este va a ir acá a ver qué colores hay tenemos esto esto Esto, 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 esto. El normalito. Ese va ahí, porque tiene regalos. Y ahora tenemos estos experimentos que voy a ir por el regalo este. Ok, lo voy a poner. Acá al ladito. Eh, puse la pecera ahí. Para no borrarla. A ver. Tenemos estas porquerías que están acá. Voy a poner a este. Eh, acá. Que se yo ahí. Este. No, es que no. Este. Por acá. Y este por acá. ¿Qué hacemos? Este lo voy a poner acá. Eh. Ahí. Tranquilito. Para que nos mire a todos con su mirada. Mirada malvada. Y en mi pieza creo que no engaña un árbol, ¿verdad? Creo que no. O sí. No, no engaña palo. Porque por acá. Lo metí acá. Lo metí acá. Lo metí acá. Pero tengo muchas cosas. A ver. Hmm. Voy a sacar este porque no me gusta acá. Me había gustado al principio, pero ahora ya no. No sé qué onda. No me gusta. Voy a poner esto acá. Ahí está. Y este árbol. No sé qué hacer con él. Lo voy a meter. Lo metí ahí, ¿viste? Hmm. Hmm. Por el momento. Por el momento oyente. Después voy a ver qué hago con él. Pero bueno. Vuelven a la vida. Ahí está. Eso de regalos nos da esas pelotudeces que tienen ahí. O sea, nos da muchas de estas. Y listo. Ahora hay vida. Navideña. Afuera no sé qué carajo voy a poner. Porque está todo vacío. Me faltó esta mesa. No sé qué voy a hacer en esta mesa. Esta mesa la voy a poner. Qué sé yo. Hmm. Acá me faltó también otra mesita. Pero bueno, ya está. Está la árbol así que no me importa. Otra mesita. Otra silla. Esta mesa la voy a guardar. Porque no me gusta. Puse este cosito acá. Y listo. Supongo que ya está todo. Ya no hay más nada. Desbloqué todo. Todas las cosas que vienen acá. Es todo lo que está disponible. Y me gusta. La única cara es que. Este puto árbol no me toca más. Y yo quiero poner otro igual acá. Y me caga la vida. Pero bueno. Así es como decoré la casa de navidad. En el próximo capítulo voy a traer el. Las. ¿Cómo se llama? Los trajes. Todos los trajes que hay acá. Que es una banda. Y. Peinados. Que es un montón. Y también. En otro más. Voy a traer esto de. Las jornadas. Las jornadas de día del invierno. Que ya me dijo varios suscriptores que lo haga. Pero bueno. Espero que les haya gustado. El vídeo. Si les gustó. Compártelo. Suscríbanse para más. Denle un like. Y nos vemos en el siguiente gameplay. De los 6 móviles. Chau chau.